Estos son los integrantes del segundo contingente de ingenieros militares ecuatorianos que participaron de la reconstrucción de aquí. Tras nueve meses de misión regresan a casa. Esta bandera tiene tres misiones cumplidas ya con la misión de hoy. Vine a conformar la compañía de ingenieros militares, como digo, que fue algo nuevo, digamosle así. Porque el trabajo que nosotros realizamos fue muy satisfactorio para la gente que tanto lo necesitaba, al menos en el sector donde nos encontrábamos. Muy grande, muy inmensa, se puede decir así, con la ayuda de Dios. Nos ha llegado a hacer cosas muy grandes, muy nobles para la gente que más lo necesita. Son 75 militares de todos los rangos, pero con especialidad en ingeniería. Es decir, hay expertos en construcción, desarrollo de caminos, mejoramiento de viviendas, construcción de canales de riego y paraguas hervidas. Bueno, aquí en el campo somos un solo puñado. Representamos al Ecuador y dejamos bien alto el Ecuador con todos los trabajos demostrados en el terreno. Entre otras cosas, participaron en la construcción de este puente para la provincia de Altibonite, en el centro de la isla, para solucionar un vacío de infraestructura de siglos. Un puente que inauguraron los presidentes de Ecuador y de Haití. Somos un país pobre, pequeño, como Haití. Pero pese a que somos pequeños, pobres, siempre hay lugar para la solidaridad. La población mayoritariamente rural solo habla creol, una mezcla de dialectos africanos y francés. Pero expresan su gratitud en otras formas. Este pequeño cartel colocado a un costado del puente resume el sentimiento al concluir la tarea del Cuerpo de Ingenieros. Aquí en este país del Caribe, el costo total de la donación ecuatoriana, algo más de 13 millones de dólares. Todo. Y además de eso le dejamos 2 millones 700 mil dólares en equipos para seguir construyendo. Luego del terremoto de enero de 2010, que dejara más de 200 mil muertos, Ecuador se comprometió a entregar 12 millones de dólares, de 300 en total que comprometieron los miembros de UNASUR. Tiene entonces sentido este grito de los ingenieros militares ecuatorianos. ¡Cinción cumplida, Ecuador! En Haití, con imágenes de Mauricio Herrera. Daniel Montalvo, Gama Noticias.